Ven, te lo metes, moviendo tu cerebro y el mío, de nuestros amigos, y por supuesto el de Mateo, que es este, el nivel número 3. Ahora vamos al último juego que es, piensa con los pies. En este juego tendrás Mateo, espera que voy a venir para aquí, chócala, eso, muy bien. Ven aquí, voy a explicarte cómo es el juego. Bueno, en este juego tendrás que completar 3 caminos en solo 90 segundos, ¿sí? Espera que tengo algo por aquí, espera que tengo algo por aquí. Oh, aquí tengo el segundero. Esos son estos 90 segundos, ¿sí? El cerebro electrónico de Velozmente va a mostrarnos un camino luminoso como este. Presta atención, míralo. Muy bien. Tú tendrás que ir reproduciendo el camino con los pies. Y cada vez que completes un camino, deberás detener el tiempo que está corriendo con el botón. ¡Bien! Y luego vendrás por fuera para poder seguir al siguiente camino. ¿Sí? ¿Estás listo? Muy bien. Entonces, en este juego puedes llevarte, presta atención, este premio. Escucha tus canciones favoritas en este super reproductor de música portátil. ¡Wow! Es un recontra de premio. ¿Estás bien? ¿Estás listo? Bueno, yo antes de comenzar a jugar, te voy a mostrar el camino luminoso dos veces. Lo verás. Una vez, dos veces y luego comenzaremos a jugar. ¿Sí? ¿Estás listo? Muy bien. Presta atención entonces. Mira primero. Y presta atención. Una vez más. Míralo, míralo. ¿Estás listo, Mateo? Muy bien. A jugar a partir de ahora. ¡Ya! Pístalo, muy bien. Pístalo, muy bien, muy bien. ¡Détenme tiempo! ¡Bien! Muy bien. ¿Ven por allá? ¿Por fuera? ¡Muy bien! Muy bien. ¡Chócala, chócala, chócala! Muy bien. ¿Qué no se hace más grave? Ahora, espera. Él me pregunta, oye, ¿y cuándo va a ocurrir eso que me dijiste? Ahora, ahora, presta atención. Mira, te quedan 84 segundos. ¿Sí? Pero, ahora, piensa con los pies que vuelve un poco más complicado. ¿Por qué? Por esto. Mira. ¡Oh!